Gracias por permitirnos a Prensa Obrera poder realizar esta entrevista con Juan Pablo en particular, bueno, él es un abogado reconocido en el país y a nivel internacional principalmente por su seguimiento de diferentes causas sobre abusos sexuales, en particular con mucha resonancia los casos que ha seguido relativos a curas, sobre todo en su momento contra el padre Grassi por los delitos por los cuales finalmente fue condenado, pero me interesa en particular para empezar por ahí y después ir recorriendo otros casos que ha sido siguiendo y tratar de ver qué conclusiones ha sido derivando de todos ellos, en particular, bueno, cómo fue esa experiencia, fue un proceso muy largo, el que acarró el proceso contra Grassi y en particular cómo fue el seguimiento de esa causa en la justicia y la intervención que ha tenido la Iglesia, estuvo en su momento aquella operación de Marcelo Sanzinetti, y bueno, intervención del Episcopado, que en su momento estuvo a cargo de Jorge Gregoglio, hoy Papa de la Iglesia Católica, bueno, que ha interferido frente a la Corte y además nos interesa mucho si podés contarnos algo de esa experiencia. Bueno, como estás Iván, en primer lugar agradecerles el espacio, sé que son un grupo de trabajo muy interesante, que están haciendo un trabajo muy intenso por estas horas, recuerdo sí que cuando me tocó intervenir en la causa Lorenzo, también ustedes estuvieron de cerca, algunos compañeros tuyos, recuerdo a Pia Garralda, una colega, compañera y amiga que prestó su esfuerzo también en ese entonces, y la verdad es que mi experiencia en estos casos, que un poco data de muchos años, tal como lo relatás, ha sido una experiencia que a lo largo de mi carrera no ha estado teñida de prejuicios. ¿Con esto qué quiero decir? Yo soy una persona muy del caso por caso, ¿no? Nunca digo que todo es de una manera o que en cada institución todo ocurre siempre del mismo modo. Sin embargo, no puedo dejar de advertir analogías, sobre todo cuando después de más de 15 años de trabajo en la causa Graci, donde vos bien dijiste, incluso para mi sorpresa y cierta indignación en su momento, ya finalizando esa tarea, demostré la culpabilidad de Graci en todas las instancias de la justicia argentina, incluso en la Corte Nacional, me encuentro en una última etapa con un trabajo que fue financiado por la Iglesia, por la Conferencia Episcopal y que fue encargado a este hombre de Sanzinetti, en el cual se postulaba de una manera casi absurda la inocencia de Graci cuando la habíamos probado, creo, con humildad, como nunca se probó un caso en la justicia argentina, ¿no? Con pruebas contundentes, arrasadoras, en un juicio oral que duró nueve meses consecutivos y ya era el más largo de la historia, peleamos contra 25 abogados defensores, o sea, el cura Graci tuvo todas las garantías había y por haber para defenderse y para presentar pruebas nada de cargo y la prueba fue categórica. Yo me reuní en su momento con Bergoglio, entonces cardenal, allí por el año 2006, entendí que me iba con su apoyo para investigar a Graci y después me encontré con esta realidad que era distinta, con que se financiaba a una persona para escribir disparates que no tenían nada que ver con las pruebas producidas en la causa y que por otra parte marcaban cómo se utilizaban elementos que eran reservados y que correspondían a víctimas de abusos sexuales y que se reproducían en una suerte de libro que fue distribuido en la justicia para presionar a los jueces, ¿no? Entonces, la verdad que pasó mucho tiempo de eso, yo avancé con mis trabajos profesionales en distintas áreas, muchas veces focalizado en víctimas de abusos sexuales, no siempre en caso de sacerdote, y contra el cura de los años, el año pasado recibo una consulta por el cura Lorenzo. Evalúo el caso y me sorprendo y digo, ¿por qué me sorprendo? Porque, claro, cuando fue lo de Graci, como bien lo decís vos, tuvo un impacto tan grande en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, incluso ya el anterior papa, Bergoglio, manifestó que se iba a empezar a luchar contra el flagelo de los abusos en la iglesia y demás, pero me encuentro con una víctima y con un caso que aparecía archivado en la ciudad de La Plata, el caso de Lorenzo, donde nada se había investigado y cuando voy yo a reabrir esta causa se produce como una eclosión, como si alguien se estuviera metiendo con algo que no podía meterse, con movimientos de todo tipo, también aparecen reacciones de Víctor Fernández sorprendentes en esa causa, donde de algún modo intentaba poner trabas o donde de algún modo se manifestaba asustado por mi intervención, y yo no soy una persona que pretende asustar a nadie más que trabajar en una causa, aportar los elementos de convicción, y por supuesto que cuando yo cuento con los elementos de convicción para defender una víctima voy a fondo, no estoy yo preocupado del mismo modo que no pretendo que se asusten por mí, no me asusto por la investidura de quien hipotéticamente pudiera intentar encubrir a un posible delincuente, pero la verdad que sí me llamó la atención porque la causa Lorenzo, Iván, te recuerdo y recuerdo a quienes nos escuchan, que en pocos meses de trabajo, realmente hicimos un trabajo que a mí me dio una enorme satisfacción, porque probamos a fondo las cosas como fueron, probamos a fondo la victimización de por lo menos uno de estos jóvenes, hoy jóvenes mayores de edad, por parte de Lorenzo, probamos a fondo una vida licenciosa de un sacerdote de la iglesia católica que se paseaba con un vehículo que ocupé por la ciudad de La Plata, que era un empresario, que al final de cuentos todo el mundo conocía las cosas que hacía, que había otra cantidad de víctimas o posibles víctimas, llegamos a pericias forenses en la ciudad de La Plata, de la pericia desarrollada en la Corte Suprema de Justicia de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, donde se demostró de manera contundente los abusos padecidos por mi representado, la personalidad de Lorenzo, muy parecida a los datos de personalidad que se obtuvieron en Graci, cuando se lo logró periciar, una persona que permanentemente se negaba a esto. Por otro lado, obtuvimos la orden de detención del cura de Lorenzo, en la localidad de La Plata, por esos días Lorenzo se hallaba recluido en la sede de Cáritas de La Plata, entiendo yo por indicación o por orden de Monseñor Fernández, y cuando ya la pericia termina de configurar el cuadro probatorio y cuando la orden de detención de Lorenzo estaba en la calle, ¿saben qué pasó? Bueno, no lo sabemos con exactitud qué pasó en esos últimos minutos, pero Lorenzo apareció muerto en la sede de Cáritas. Sabemos también que minutos después, o digamos, o en ese momento que se produce la muerte, Víctor Fernández se dirige a la sede de Cáritas, y sabemos también que al día siguiente se le hace un homenaje como un héroe a una persona que probamos la culpabilidad. Esto creo que es muy interesante recalcarlo, ¿no? Y esa también fue mi insatisfacción plena, sobre todo por las víctimas, hubiera sido que Lorenzo pague con cárcel, como está pagando Graci, los hechos aberrantes, sabiendo yo que estos delitos de abuso sexuales provocan consecuencias tan nefastas en víctimas. Y a veces se dice, bueno, pero una persona de 30 años, de 25, de 32, que ya hizo una vida, ¿qué necesidad de recordar lo que le pasó? Es una necesidad que existe, es un daño tan grande el que reciben estas víctimas, que a veces la posibilidad de lograr justicia es parte de lo que lo repara. Acá, sea por una posible decisión de Lorenzo, o la que haya sido, Lorenzo muere mientras la orden de detención estaba en la calle. Pero probamos categóricamente lo que pasó, ¿no? Y la verdad que Lorenzo también estaba haciendo alusión, o testigos de la causa estaban haciendo alusión, a que Lorenzo no era el único religioso involucrado en este tipo de situaciones con menores de edad en la localidad de La Plata, ¿no? Y acá me sorprende un poco la posición de Víctor Fernández. Teniendo en cuenta que siempre se dice, o él mismo manifiesta, ser una de las personas de confianza en la Argentina de Bergoglio, ¿no? Entonces, sí, me parece que si la política del Papa, eso debiera ser la de combatir estos delitos en la Argentina, cuanto más una persona de confianza, que se dice que es su mano derecha, debiera tener cuidado, y si se le escapó Lorenzo y todos podemos tener un error, ¿cómo ahora se escapa otro? ¿O cómo esto se origina en una controversia que entiendo yo que inicialmente mantuvo incluso contra la publicación de ustedes, o manifestando que era una publicación inexistente, tratando un poco de matar al mensajero, ¿no? Y ahora resulta que efectivamente hay víctimas, que efectivamente hay personas que se manifiestan afectadas por situaciones sexuales por SIDER, que efectivamente se han presentado en la justicia. Entonces, digo, ningún evo, o este ataque al mensajero. Por otro lado, digo, si Bergoglio suele hablar de su amistad con los curas villeros, ¿qué mejor que resaltar a prensa obrera? Digo, por ejemplo, me parece que sería compatible con ese ideario, pero acá no ha pasado ni lo uno ni lo otro. Se ataca al mensajero, y después aparecen las denuncias, y aparece que otra vez en el hábitat de Víctor Fernández, que debería ser una persona especialmente cuidadosa si efectivamente es tan cercano al Papa, en lograr que en su jurisdicción no ocurran estas cosas, pero parece que han vuelto a ocurrir. De hecho, Juan Pablo, nosotros interpretamos esto que voy a decir de matar al mensajero como un intento del arzobispado de volver a reconstruir una situación de amedrentamiento contra las víctimas. Es decir, generar el temor a las consecuencias que puede tener efectivamente, porque, ¿qué fue lo que identificamos desde la prensa obrera cuando hicimos esta publicación? Fue que nos llovieron todo tipo de otras denuncias, algunas de abuso, otras de distintas situaciones de violencia que perpetraba, incluso mencionabas también el impacto que queda sobre la vida de estas personas, en particular en su etapa de formación, en este caso en el ámbito del colegio. Pero esta reacción del arzobispado, tratando de amedrentar a las víctimas, entendemos, me gustaría hacer una pregunta más en relación al caso Lorenzo. ¿Cómo viste vos cómo se utiliza también hasta los resortes del Estado? Lorenzo, en su momento, presionaba a las víctimas, haciendo alusión a su cargo de capellán mayor en el Servicio Peditacional del Bonarense, a sus vínculos, no solo con la fuerza de seguridad del Estado, sino incluso, textualmente, a los peores asesinos de la cárcel, decía. Entonces, me gustaría consultarte cómo has visto vos esa utilización de ciertos resortes políticos para el amedrentamiento de las víctimas, y también, si no me equivoco, como abogado pediste en su momento, luego del suicidio de Lorenzo, que la causa continúe, entiendo, para verificar situaciones de encubrimiento. Recordamos esto, la denuncia original había sido presentada en 2008, y recién en 2019 fue desarchivada. Entonces, ¿qué reflexión hacés de esto, de esta situación de encubrimiento? ¿Por qué el pedido de que siga la investigación? ¿Ha visto alguna diferencia? Bueno, lo mencionabas, pero de Héctor Aguer, que era garzobispo anterior, a Tucho Fernández, que son, bueno, de fracciones políticas distintas dentro de la Iglesia, ¿si se ha mantenido en este punto una continuidad o qué lectura hacés? Evidentemente se ha mantenido una política, y la política ha sido tratar de que no se investigue, y esto es altamente negativo. Yo creo que esto es un, por lo menos, mirado desde mi perspectiva, es un gravísimo error, salvo que se esté ocultando algo tan grande que uno ya desconozca. Pero realmente, repetir el error, matar al mensajero, utilizar resortes del Estado, como bien vos decís, Lorenzo venía de ser un poderoso funcionario en el servicio penitenciario bonaerense. Algunas víctimas decían que estaban amenazadas de que si declaraban su verdad, iban a ser atacados, o sea, por político, por mano de obra que podía manejar el propio Lorenzo. A su vez, Lorenzo era asesor del Ministerio de Justicia en su momento de la Nación, en su momento de la provincia de Buenos Aires, o sea, toda una mezcla de poderes donde... Pero a mí lo que más me ha impactado, en Lorenzo y en Graci, y quizás se repite ahora, que a medida que yo avancé en las investigaciones, y a medida que yo avancé en estos procesos, lo que me daba cuenta era que todos sabían que estos tipos hacían estas cosas. Entonces digo, si ahora tenemos un caso 3, llamémoslo, ¿no?, en esta suerte de Saga, Graci y Lorenzo, y sabemos que ha habido otros en distintas jurisdicciones, y se vuelve a actuar de esta manera, amedrentando, utilizando los órtes del Estado. Víctor Fernández presentaba escritos en la causa Lorenzo, donde él pretendía ser parte, él quería recibir la información para utilizarla públicamente en mi contra, y él le decía a la fiscal, bueno, que tratará de que yo no avanzara tanto. Entonces, digo, ¿cuál era la inquietud de Víctor Fernández si él no participó de los delitos de Lorenzo en que se investigara? Entonces digo, la verdad que a mí me sorprende muchísimo que esta política se repita, ¿no?, y no quiero ser ingenio ya con más de 50 años, pero vuelvo a decir lo mismo, digo, quizás es la oportunidad de enmendar un error, quizás es la oportunidad de que desde Roma se diga, bueno, Víctor Fernández no aparece equilibrado en este caso, porque, bueno, viene una mala experiencia con Lorenzo, arrancó mal esta experiencia con Cides, ¿por qué no correr, lo digo yo, no?, al arzobispo desde Roma, prudentemente destinarle otra función, dejar que una persona que esté con su subjetividad menos marcada, digamos, presida al arzobispo en esta etapa, y que muestre que la Iglesia puede permitir, sin interferencias, una investigación judicial, sin ataques a la prensa, sin ataques a las víctimas, y que se pueda llegar a fondo, porque la verdad es que yo no estoy participando en la causa actual de Cider como abogado, pero sí recibo información, y recibo información que repite metodologías, metodologías, intimidaciones, el poder público detrás, la justicia que tiene miedo, porque parece, bueno, ¿cómo avanzamos si tenemos presiones?, entonces acá hay que poner las cosas sobre la mesa, y si hay presiones tienen que ponerse sobre la mesa, y la justicia tiene que ser objetiva y actuar con las pruebas, y a quienes sean víctimas, o a quienes se consideren víctimas, darle toda la protección del caso para que digan su verdad, e insisto con esto, he trabajado con víctimas de abuso infantil desde niños de 3 o 4 años, hasta personas de más de 40, y les puedo asegurar que mi impacto nunca termina al conocer los efectos que se provoca en estas personas con estos delitos, este abuso de poder, esta simetría, es espantoso, y no se repara si la justicia no ayuda a reparar, entonces, si cuando la víctima logra ir a la justicia, si cuando aparece un adulto protector, si aparece un abogado o una abogada valiente que dice, bueno, yo voy a acompañar a esta víctima, y demás, aparecen este tipo de presiones, aparece la imposibilidad de investigar, se revictimiza otra vez, y el trauma sigue ahí, y es un espanto. Yo he tenido víctimas, e incluso algunas de las de cura gracia, que eran niños de extracción humilde, pero de una ética sorprendente, porque mucha gente decía, ah, porque estos son chicos de la calle, yo quiero ver cuántas personas tienen la dignidad que tuvieron esos chicos para enfrentar esa verdad. Pero uno de ellos además era católico y me decía, esto quebró mi fe, entonces digo, tienen derecho estas personas a derinquir dentro de una institución en la que deshonran, y que a la vez la institución los ampare. Entonces digo, me parece que hay medidas elementales, ¿no? Hace poco, comienzos de este año, hubo un encuentro en Roma, donde se trató el tema, donde víctimas de todo el mundo, y siempre se dice que algo va a cambiar, pero cuando vamos a la práctica algo falla. Entonces digo, a mí me parece muy grave que la falla, insisto, ocurra, y no quiero estigmatizarlo, no tengo el gusto, Víctor Fernández ha hablado mucho de mí, pero yo no lo conozco personalmente, pero me parece que donde no debería haber fallas es en la jurisdicción de Víctor Fernández, quien además fue a Roma a recibir instrucciones, fue a Roma durante la propia tramitación del caso Lorenzo, entonces digo, ¿cómo se permite interferir en una nueva causa? En vez de decir, abro la iglesia, abro mis archivos, abro testigos que tengamos en la institución, en vez de atacar otra vez al mensajero. En la causa Lorenzo, si ustedes logran acceder a esta causa, van a ver notas de Víctor Fernández pidiendo que a él le muestren la causa, y haciendo observaciones para obstaculizar mi tarea. Realmente sorprendente, y sorprendente después para mí, que aparezca en Cáritas, como apareció Lorenzo, con la orden de detención en la calle, ¿no? Como mencionabas, incluso como desde el Vaticano se realizaron distintas publicaciones, han hecho concilios y demás, para ver si se le da un curso a la situación de los abusos sexuales en el interior de la iglesia. Quiero consultarte en tu experiencia, cómo, si ves que efectivamente algo de eso en el accionar de la iglesia cambió, bueno, esto que comentamos son hechos ya más recientes, lo cual dan una muestra de cuál es el papel de la iglesia, y en particular me gustaría consultarte sobre la justicia canónica y el rol que juega si los casos que has visto son denuncias que han acudido a la justicia. Vos mencionabas, comparando el de Julio Césarrazi, Eduardo Lorenzo, el de Raúl Cides ahora, que efectivamente parece que una vez que salen a la luz, a la luz pública, parece que dentro de la institución todo el mundo lo conocía. Bueno, ¿qué reflexión te merece eso en función de y qué papel crees que juega la justicia canónica ante las víctimas que van a realizar este tipo de denuncias? A mí me parece dos cosas. En relación a la justicia canónica, yo creo que así como creo allí por 1983, 1984, cuando de algún modo se renovó la etapa democrática en la Argentina, se derogó el Código de Justicia Militar, que por ese entonces reivindicaba una suerte de autoamnistía de quienes habían dirigido el proceso militar, yo creo que la justicia canónica, desde mi punto de vista, podría existir como una suerte de reglamento interno para juzgar inconductas propias de lo administrativo de quienes participan, como si esto fuera en un club. Yo no sé, me imagino que quizás en La Plata te toca ser simpatizante de estudiantes o de gimnasia. Bueno, me parece que son clubes, como cualquier otro, que pueden tener un reglamento interno, no se puede entrar sin una remera al bufet, en fin. Ahora, la Comisión de Delitos Penales tiene que juzgarse por el Código Penal. Entonces, me parece que ahí es donde la Iglesia debe también un mea culpa decir, a ver, nuestro Código de Justicia se está extralimitando, no podemos hablar de que vamos a combatir los abusos y seguimos manteniendo concordatos firmados con cada país desde el Vaticano para impedir que se juzgue a los sacerdotes o bien poder controlar esas investigaciones. Esto no tiene ninguna razón de ser y no debe ser así. Y yo creo que alguien debe instruir al Cardenal Gregorio, actual Papa, para que esto no ocurra y él tomar una decisión firme, porque si no, una cosa es el discurso teórico de que preocupa esto, pero nos seguimos encontrando con que estos casos no solo se repiten y se repiten en hechos nuevos, sino que se repiten conductas que no ayudan a descubrirlas. Pero, por otro lado, bien podría decirme un arzobispo, incluido Fernández, y bueno, mire, yo me amparo en el concordato que el Vaticano tiene firmado con la Argentina en el año 1966, que está vigente. Entonces yo voy a hacer lo necesario para que la justicia no moleste porque nosotros tenemos nuestra propia justicia. En el libro que vos mencionabas y que encargaron la Sanzinetti, Sanzinetti había puesto un capítulo y decía ¿por qué motivo la justicia divina debería acatar a la justicia terrenal? O sea, estamos en un problema grande, digamos, me parece, porque, digamos, acá se están cometiendo delitos en países que tienen, digamos, una territorialidad, una constitución, una existencia jurídica. Entonces, si tenemos que parte de los ciudadanos de ese país pertenecen a una institución que dicen ¡Ah, no! A mí la justicia terrenal no me va a juzgar, estamos en un problema serio. Y esto que parece casi un juego de palabras está escrito por una persona para una obra financiada por la conferencia de Pico para Argentina y me parece que en el fondo esto es un debate que no se termina de saldar. Yo particularmente conversé con Bergoglio y después vi sus reacciones y yo llego a entender, pensar que a él le explota este tema, le explota este problema porque es un problema que está a la vista, hasta fue motivo de una película que unos años atrás ganó un Oscar, ¿no?, por los abusos en Estados Unidos y yo siento que a él es un tema que lo afecta, que le molesta, que le duele, incluso al verlo públicamente, ¿no? Cuando le pregunto, o sea, que se le acerque una víctima de estos casos le provoca una mala actitud en su cara, ¿no? Esto, digamos, llevar de la política es como, no sé, como que alguien, un político es que gana las elecciones pero no le interesa el tema de la inflación y justo en la Argentina es un lío barro con la inflación y todo pregunta por la inflación. Bueno, a él le tocó asumir, luego de que Benedicto XVI, el papa anterior, de algún modo instaló el tema porque el tema existía, no porque lo inventó Benedicto y que quizás Bergoglio es una persona más amiga de lo político, de otro tipo de intervenciones y este es un tema que lo incomoda, que no le gusta, que le provoca rechazo, pero yo creo que el rechazo le debería provocar que esto ocurra por parte de sacerdotes, ¿no? Entonces creo esas dos cosas. Una, que para que el debate sea honesto la Iglesia debería derogar y denunciar los concordatos para que la justicia investigue libremente y que no pueda haber un código digamos, de justicia religioso como dejó de haber un código de justicia militar para que todos seamos iguales ante la ley. Creo que mientras esto no ocurra, todo tipo de suspicacias seguirán ocurriendo. Por eso, y enterado de lo que pasó en el comienzo de esto, bueno, manifiesto mi preocupación. Además, creo que es poco elegante leer un periódico y luego decir un periódico inexistente publicó algo y después mandar una carta de documento a ese periódico supuestamente inexistente. No es la actitud de seriedad que una autoridad debería tener. Pero bueno, creo que lo central es que se profundice esta investigación, que se proteja a las víctimas, que todos quienes nos toquen, del rol que nos toque, de espectadores, de colaboradores, de estar cerca, lograr que las víctimas tengan protección, tengan 5 años, tengan 30, tengan 35, están vapuleadas, démosles esa posibilidad de que puedan declarar libremente, de que no sean presionadas, de que quienes sean testigos de esos hechos puedan acercarse libremente, que la justicia se mantenga a salvo de presiones. Los jueces, los fiscales en Argentina ganan mucho dinero. Estamos en tiempos de pandemia donde el 70, 80% de la sociedad está en situaciones casi indigencias, es espantoso, y esto no es un problema ni de un actual gobierno ni del anterior, esto es una sumatoria de cosas, pero esta es la realidad. Entonces, yo no podría aceptar que funcionarios que capaz cobran 500, 600 mil pesos en las narices de los justiciables, me digan, no, tengo miedo porque me llamó una persona que me pide que no investigue a tal, digo, como esto se intentó instrumentar en la causa Lorenzo, espero que no se intente instrumentar en esta causa, ¿no? Insisto, digamos, personas que cobran 600, 700 mil pesos deberían decir, bueno, si yo acepté y juré este cargo no pueden venir tres telefonazos a decirme, no, no investigo, y por lo menos por un respeto a las víctimas, ¿no? Con esto me diste el pie a preguntarte una última cuestión, ya saliendo de la Iglesia Católica, sé que vos has en el último tiempo también tomado algunos casos que también tuvieron repercusión nacional, que uno, bueno, quizás le gustaba a Alfonso con una gran repercusión porque, bueno, su rol en la prostitución de menores, valiéndose de contactos incluso con un brazo de la justicia referida a la niñez, la adolescencia y la familia, e incluso con vínculos con el hijo del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, y te quería consultar a partir de ello, de esas causas donde evidentemente aparece un vínculo con el poder, también en otras causas más recientes como la del pediatra Cerunic de Laort o incluso el de Leandro Martínez que, bueno, que este último fue un caso que salió filmado por televisión en el momento en el cual él abusaba de su sobrina y has declarado a los medios que quizás haya habido alguna intervención que previno a este Martínez para que se dé a la fuga previo al operativo de allanamiento de la justicia, bueno, a ver, es un empresario y tiene un cargo dentro de una multinacional, bueno, si de estos casos y otros vos tenés alguna reflexión también para hacernos de esta expresión de la justicia ya no solo del papel que ocupa el peso que tiene la Iglesia Católica sino también del poder político, del poder de los empresarios que si podés transmitir nos hagan una reflexión en torno a ello. La verdad es que con casi 30 años trabajando en estos temas me ha tocado publicar 13 libros sobre estos temas, trabajar en distintos países y muchas veces así como tengo que ser justo que ha habido casos que no hay ninguno de los nombrados donde he visto tribunales actuando a derecho resolviendo, es decir, creo que existe una cierta ideología que impera en parte también en la justicia y digamos y contribuye a obstaculizar tal y como alguna actitud que en este caso puntual estábamos de algún modo achacando o de algún modo tratando de que no haya una interferencia al arzobispo creo que en muchos casos la justicia actúa protegiendo estos casos más si son de clase alta como este caso muy interesante el caso de Leandro Martínez esta persona está prófuga desde el mes de enero una persona de un alto poder económico y nadie lo busca tiene una captura de Interpol y nadie lo busca se probó todo digamos así como una causa Lorenzo también tenemos en el caso de Leandro Martínez probado el 100% de los hechos y bueno ocurre la pandemia bueno ocurre algo espantoso como una pandemia que nos obliga a cuidarnos que nos obliga a que esta entrevista sea tecnológica y no sea personal y bueno ninguno desconocemos los cuidados que esto implica pero insisto digo acá hay un porcentaje de la sociedad que digamos que representa tres poderes del Estado que corran suelos importantísimos entonces digo así como yo estoy obligado a responder ante mis clientes a responder procedimientos de mis casos digo ¿cómo es posible que una persona comprobadamente pedófila se mantenga prófugo durante 10 meses y nadie lo busca? o sea hasta que no llegue la vacuna contra el COVID nadie lo va a buscar cuando vemos que de todos modos la policía actúa y a veces actúa mal como por ejemplo puede ser el caso de este chico Facundo que creo que se estaría pudiendo comprobar alguna intervención que no habría sido todo lo regular del caso digamos en relación a este joven que está digamos en condición de desaparecido entonces digo ¿con qué criterio las fuerzas de seguridad no buscan a una persona que se ha probado que es pedófilo que tiene una detención hace 10 meses? pero digo creo que a veces la justicia contribuye ¿no? y sobre todo si son personas de clase alta o que responden a instituciones entonces pareciera que a veces yo no me imagino a un juez o a un cardenal haciendo esfuerzos por evitar que un ladrón de manzanas sea detenido yo creo que si ahora vos o yo vemos a una persona robando dos manzanas de una verdulería lo grabamos con un celular y lo llevamos a una fiscalía creo que en una hora ese hombre está detenido preso y probablemente cumple una condena que probablemente sea justo que la cumpla habrá que ver digo ¿pero por qué esta doble vana? ¿por qué cuando un delincuente sexual confirmado comete los delitos para algunos jueces no es delito o se ve como divertido ayudar a extender a evitar a presentar testigos falsos? Bueno muchísimas gracias Juan Pablo ha sido una entrevista muy interesante y quedamos en contacto para futuros encuentros Bueno cómo no Iván un gusto un saludo a ustedes y bueno ojalá que esto sirva para ayudar a reflexionar sobre estos temas y también para este caso en curso que me tiene también preocupado por favor ¿no? ¿no? no? ¿no? 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 Gracias.